Hemos atendido a un motorista de 53 años que en un cruce ha tenido una colisión con un coche, ha quedado atrapado debajo del coche, han tenido que sacarle bomberos. Cuando hemos llegado estaba en parada cardiorrespiratoria y durante 15 minutos de reanimación ha salido ya en ritmo sinusal y ha sido trasladado en helicóptero al 12 de octubre.